El secretario particular del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodolfo Rueda Martínez, acompañado por cuatro abogados, llegó esta mañana de la Ciudad de México para entrevistar al personal de gobernación del gobierno del estado referente al caso de Arantepacua. Fue poco después de las 10 de la mañana que los visitadores de la CNDH llegaron a Palacio de Gobierno. Ahí fueron atendidos personalmente por Armando Hurtado Arevalo, subsecretario de Gobernación. Según versiones del personal, el encargado de hacer los cuestionamientos al subsecretario fue Rodolfo Rueda, quien también entrevistó a directores que estuvieron presentes en las negociaciones con los comuneros de Nahuatzen. Cabe destacar que el personal de la CNDH ya visitó a la población de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, para investigar en torno al enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles 5 de abril del presente año, donde hubo un saldo de cuatro muertos. Por lo anterior, en esta mañana llegaron a Morelia los visitadores, con la misión de recabar más información sobre el caso. Y debido a que Gobernación es quien se encarga de resolver los conflictos sociales, fue por eso que la entrevista fue con ellos. Mediante una llamada telefónica, el director general adjunto de Información Miguel Ángel Paredes Ramos notificó a este medio que los datos recabados en las entrevistas realizadas en esta mañana son de carácter oficial y confidencial, por lo que se reservan dar información. Dijo que hay un protocolo, tiene que hacerse el análisis de la información y las diligencias correspondientes. En caso de que haya un avance en la investigación, se realizarán las entrevistas ante los medios nacionales, indicó Paredes Ramos. Posterior a la llamada realizada por esta reportera a la Ciudad de México, los funcionarios salieron uno por uno y sin distintivos de la CNDH, con la finalidad de no ser reconocidos por los medios de comunicación locales. Carla Yala, respuesta.